Bueno pues, buenos días para todos. Digamos que es un reconocimiento al esfuerzo de una carrera deportiva de 14 años. En realidad pues, no esperaba el reconocimiento de la Asamblea Departamental en esta ocasión, pues ya por obvias razones de lo que el diputado George Corsés nombró ahí, que en este momento pues me encuentro representante, representando al Valle del Cauca, pero pues las cosas llegan porque Dios lo quiere así. Cuéntenos, ¿cuál ha sido su trayectoria deportiva y esos logros que lo han marcado a nivel nacional? Bueno, yo ya tengo aproximadamente 14 años de estar nadando, yo soy ciego hace 15 años, posterior a la ceguera pues encontré el deporte de alto rendimiento como medio de inclusión y rehabilitación y pues he tenido la oportunidad de tener una vida o una condición excepcional gracias a este. Pues, he tenido la oportunidad de representar al país en múltiples eventos internacionales, tanto de ciclo paralímpico como de campeonatos internacionales open y campeonatos mundiales. También he tenido la oportunidad de representar a Bogotá, Casanare y el Valle del Cauca en este momento en las justas nacionales. ¿Cuál es la meta? ¿Participar en qué categoría? En este momento la meta es los Juegos Parapanamericanos Chile 2023 y los Juegos Paranacionales del Eje Cafetero 2023, donde esperamos revalidar títulos tanto en Panamericanos como en Juegos Nacionales. ¿Cómo ha sido prepararse para cada una de estas competencias? Yo creo que ha sido un camino largo y fuerte, digámoslo así, porque pues para clasificar a unos Juegos Paralímpicos toma tiempo y dedicación. En los últimos cinco años fueron, digamos, que el ciclo más largo que he hecho posterior del tema de la pandemia, que se postergaron los Juegos Paralímpicos de 2020 a 2021. Se tuvo que parar un tema por tema de pandemia el año pasado, donde de pronto hubo una desadaptación al medio acuático, pero pues gracias a Dios que se hicieron modificaciones donde pudimos llegar en una óptima forma a los Juegos Paralímpicos. ¿Qué lo motivó y desde qué edad comenzó por esta línea deportiva? Yo comencé a los 19 años, bueno, y la motivación yo creo que ha sido tanto intrínseca como extrínseca. Digamos que vi una oportunidad en el deporte para cumplir mis sueños. También he encontrado personas que me han colaborado y han sido motores en mi vida para impulsarme o para impulsar mi carrera. ¿Y su opinión frente al apoyo que tienen los deportistas en el departamento? ¿Cree usted que realmente se ha reconocido ese trabajo que hacen los deportistas? Pues, vea, yo estuve en Casanare en el 2016-2019. Pues, ¿qué puedo decir? Yo creo que el departamento pues aún presenta cierta apatía al deporte de alto rendimiento. El deporte de alto rendimiento pues no es económico, siempre se tienen que hacer inversiones para conseguir resultados. Y pues aún el departamento no tiene la red de apoyo suficiente para garantizar esos grandes resultados. Felicito a todos los deportistas de Casanare que han logrado sacar con su propio esfuerzo, en su gran mayoría, y con sus primeros patrocinadores que son nuestras familias, su carrera deportiva adelante. Sí recibimos algún apoyo del departamento, pero estoy seguro que no es suficiente en el caso del alto rendimiento. ¿Qué mensaje para los jóvenes de hoy en día que en muchas ocasiones no ocupan el tiempo libre en costas productivas, en el deporte o en otras actividades productivas para su vida? Pues el mensaje para la población sería, no sé, yo creo que tener una meta es lo que lo hace sentir vivo a uno y hacer que cada día uno se levante sin importar la condición a conseguir ese sueño. Creo que cuando tenemos nuestra vida con metas, objetivos claros, la vida tiene sentido y es más fácil sobrellevar cualquier obstáculo y seguramente bordearlo y saltar y cumplir ese sueño que tenemos. Gracias.